Feria del Pueblo en honor a San Juan Bautista de Tela del Volcán dos mil veinticuatro Gran Jaripeo Baile Viernes dieciséis de febrero llegan con sus máquinas de reparo Francho el Huizache de Iván González de Arcelia Guerrero Francho el Huizache de Iván González de Arcelia Guerrero En las Montas las Aves de Hierro de la Aguilita de Sepayautla En los Ones Banda la Gran Escuela Y para bailar la mera mera bomba la bucanera Si quieres comer Ivana yo te la voy a agarrar Si quieres comer Ivana yo te la voy a agarrar La mera mera bomba la bucanera Ya llegó la que levanta polvadera La bucanera La mera mera bomba la bucanera De Guanajuato para el mundo La cumbre con K Seguimos La cumbre con K La cumbre con K Te esperamos en la feria más esperada por todos Se pondrá mejor que nunca Feria del Pueblo en honor a San Juan Bautista Tetela del Volcán 2024